Rusia elimina un Mi-8, seis misiles Imars, cuatro tanques, seis puestos de mando y cinco depósitos de municiones. Resumen del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia sobre el progreso de la Operación Militar Especial en Ucania del 28 de octubre del 2022. En la dirección de Kupian, el enemigo con fuerzas de hasta un batallón reforzado atacó las posiciones de las tropas rusas en la dirección del asentamiento de Berestovoye en la región de Kharkiv. Todos los ataques fueron rechazados. Como resultado del ataque con fuego, quedaron destruidos más de 150 soldados ucranianos, un tanque, cinco vehículos de combate de infantería, cuatro vehículos blindados de transporte de personal y nueve camionetas. En la dirección Krasno-Rimansky, dos grupos tácticos de batallones de las Fuerzas Armadas Ucranianas llevaron a cabo en Sivas en la dirección de la aldea Cherbonopopka de la República Popular de Lugansk. El enemigo fue detenido por las acciones activas de las tropas rusas. Más de 50 militares ucranianos, dos tanques, tres vehículos blindados de combate y dos vehículos fueron destruidos por el fuego de la artillería y los ataques de la aviación del ejército. En la dirección del sur de Donetsk, un grupo táctico de la compañía de las Fuerzas Armadas Ucranianas atacó posiciones rusas cerca del asentamiento de Bremenka en la República Popular de Donetsk. Las acciones activas de las unidades rusas y el fuego de artillería hicieron retroceder al enemigo a sus posiciones iniciales. Más de 30 militares ucranianos, un tanque, dos vehículos de combate blindados y una camioneta fueron destruidos. En la dirección Nikolayevsky-Boritsky, el fuego de artillería ruso y los ataques de la aviación del ejército durante la noche golpearon a las reservas ucranianas que avanzaban desde el interior, así como a grupos de sabotaje cerca de la línea de contacto. Más de 180 militares ucranianos, ocho vehículos blindados de combate y seis vehículos fueron destruidos. La aviación operativa y del ejército, las fuerzas de misiles y los ataques de artillería alcanzaron seis puestos de mando de las Fuerzas Armadas Ucranianas en las zonas de Kupyansk, región de Kharkiv, Nevsk, República Popular de Luhansk, Torskoye, Seversk, Zbanovka, República Popular de Donetsk y la ciudad de Nikolaiv, así como 74 unidades de artillería en posiciones de tiro, personal y equipo militar en 167 zonas. Cinco depósitos de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido destruidos en las zonas de Besyoloye, República Popular de Donetsk, Davidovbrot, Novaya Kamenka, región de Kherson y la ciudad de Nikolaiv. Un helicóptero Mi-8 de la Fuerza Aérea Ucraniana fue derribado por las Fuerzas de Defensa Antiaérea cerca de Novaya Kamenka, región de Kherson. Tres drones fueron interceptados cerca de Nikolsky y Berislav, en la región de Kherson. Además, seis proyectiles de lanzacohetes múltiples estadounidenses Imars y lanzacohetes múltiples ucranianos Huragan fueron derribados en el aire en las zonas de Novaya Kakovka, Tokarevka, región de Kherson, y Pokrovsk, República Popular de Donetsk. Desde el inicio de la Operación Militar Especial se han destruido 326 aviones, 164 helicópteros, 2.356 vehículos aéreos no tripulados, 383 sistemas de misiles tierra-aire, 6.130 tanques y otros vehículos blindados de combate, 876 lanzacohetes múltiples, 3.532 cañones de artillería de campaña y de mortero, y 6.823 vehículos militares especiales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!